Hande Ercel es una de las estrellas más rutilantes de Turquía, un hombre que se ha ganado un sólido lugar en el mundo de la televisión y la moda. Nacida el 24 de noviembre de 1990 y tres en Banderma, Valkesir, Hande abrió las puertas a una vida llena de arte y estableció un trono en los corazones de millones de personas con su belleza y talento. La trayectoria profesional de Hande Ercel comenzó con el concurso de belleza Miss Civilización de Turquía en 2012, llamó la atención como la primera en este concurso y ganó una amplia base de fans en poco tiempo con su belleza, decidió continuar su carrera de modelo en el campo de la interpretación. Hande, que tuvo su primera experiencia como actriz en 2013 con un pequeño papel en la serie Alkuu, tuvo la oportunidad de demostrar su talento, sin embargo, su verdadero despegue se produjo con el personaje de Selin Ilmaz en la serie Hijas del Sol en 2015. Este papel hizo que Hande fuera reconocida por un amplio público y le reportó gran fama. Otro punto de inflexión importante en la carrera de Hande Ercel fue la serie Sen Alkapme, emitida en 2020. Hande, que compartía protagonismo con Kerem Bursin en esta serie, estableció un trono en los corazones de la audiencia con el personaje de Eda Ilze. La serie también atrajo una gran atención internacional y convirtió a Hande en una estrella mundial. Además del éxito en su carrera, Hande Ercel tiene una gran influencia en las redes sociales. Hande, que tiene millones de seguidores en Instagram, interactúa constantemente con sus fans con sus publicaciones. Con su belleza, estilo y sinceridad, se ha convertido en una de las actrices turcas más seguidas en las redes sociales. La vida privada de Hande Ercel también suele estar a la orden del día de la revista. Su amor con su compañero de reparto Kerem Bursin en las series Sen Alkapme despertó gran interés. Sin embargo, Hande suele preferir vivir su vida privada lejos de las miradas. Hande, a quien le gusta pintar en su tiempo libre, expresa su interés por diferentes ramas del arte en cada oportunidad que se le presenta. Hande, que también es conocida como amante de los animales, apoya varios proyectos en favor de los derechos de los animales y participa activamente en campañas de responsabilidad social. Los premios y logros son prueba del talento y la diligencia de Hande Ercel, Hande que ha ganado numerosos premios. Es alabada por la crítica por sus interpretaciones y sigue sumando nuevos logros a su carrera cada día. La trayectoria profesional de Hande Ercel es una historia llena de perseverancia, talento y belleza. Su historia sigue siendo fuente de inspiración para muchos jóvenes. Hande Ercel sigue haciéndose un nombre no solo en Turquía, sino en todo el mundo.